2.000 credenciales de identificación del Instituto Federal Electoral en el Estado de Oaxaca, con terminación 09 y 12, perdieron vigencia desde el pasado 1 de enero. En entrevista con el vocal ejecutivo de la Junta Local Distrital 08, Salvador Álvarez Vázquez, señaló que todas las y los ciudadanos que tengan sus credenciales con estas terminaciones, es necesario que acudan a alguno de los 11 módulos fijos y 32 semifijos, en donde se llevará a cabo la actualización de la misma. Salvador Álvarez Vázquez aseguró que estas nuevas credenciales presentan más códigos de seguridad, como el código numérico tipo pasaporte, firma y huella digital y la fotografía está ubicada del lado izquierdo. La parte anversa de la credencial le traen dos recuadros y vienen los años de las elecciones tanto locales como federales. Si su terminación en la parte de atrás de la credencial tiene una terminación de 09 o 12, esa credencial ya perdió vigencia. Habría que tener cuidado porque muchas credenciales, o la mayoría de las credenciales, traen una terminación 09, pero en medio de ese recuadro, traen 15 y 18 y esos documentos todavía son válidos. El ciudadano así lo desea, puede reponer su credencial efectivamente con el nuevo formato de credencial y con todos los candados de seguridad que ya trae este documento. El vocal ejecutivo reiteró que la Junta Local Distrital 08 está lista para recibir a toda la ciudadanía, ya que tiene la capacidad para 1.200 personas al día y está ubicada en prolongación de Yagul 107, fraccionamiento popular La Noria, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, o pueden hacer una cita previa al 01800 433 2000 o por internet www.if.org.mx. Los requisitos que se solicitan para poder realizar su trámite es contar con un comprobante de domicilio, que puede ser el recibo telefónico, el recibo de energía eléctrica, el más reciente, su acta nacimiento y una identificación. Para los ciudadanos que están en este supuesto que le comento con terminación, con credencial 09 y 12, les puede servir para efectos de acá de hacer su trámite. Serían los únicos documentos que se requieren, todos en original por supuesto, no se queda ningún documento, terminan de realizar su trámite e inmediatamente se les entregan sus originales a los ciudadanos. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias!